Ya estamos de regreso con más detalles y también es momento de irnos a entrevista en esta tarde de viernes y nos acompaña Kisel Bravo Hernández, él es uno de los coordinadores del Laboratorio de Medios Digitales. ¿Cómo estás Kisel? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, pues hay buenas noticias en estas aulas de medios digitales y en el Centro Cultural Clavijero, quien tiene pues espacios, la verdad, es que memorables, históricos, pintorescos, pero también que realizan estas actividades. Sí, pues bueno, el laboratorio se acaba de inaugurar, apenas hace dos días se inauguró y la idea es que sea un lugar para ir a aprender técnicas de arte digital, para desarrollar proyectos, para que pueda haber asesorías, trabajos de producción, etcétera, todo lo que pueda brindar las posibilidades tecnológicas, más o menos de eso se trata. Se habían mantenido solamente algunos espacios activos en este Centro Cultural, ¿no? Que sabemos que también pues está muy abocado, obviamente, a temas artísticos, de baile, de teatro, pero ahora también se abre la posibilidad de hacerlo de esta manera digital y es otra propuesta también para jóvenes y no tan jóvenes. Sí, claro, es abierto al público, pues esperamos que se acerquen, como te digo, a ver algunos talleres, pronto vamos a darle la información de los talleres, pero la gente interesada, aunque no tenga conocimiento, que quiera ir a aprender cosas, pues para eso es el laboratorio, ¿no? Es un laboratorio que va a estar abierto de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde para atender al público en cuestión de asesorías y los talleres pues tendrán otros horarios, pero más o menos en esos días se trabajará. ¿Se trabajará de manera en conjunto también con parte de la Universidad Michoacana de San Carlos de Hidalgo? Sí, nosotros los coordinadores, somos cuatro coordinadores, el maestro Fernando García, el maestro Denis Ali Rodríguez, el maestro Víctor Jiménez y yo, Quisel Bravo, y somos profesores de la Facultad Popular de Bellas Artes. Entonces, esto fue una iniciativa del maestro Janiccio Rangel, que es el director de producción artística de Michoacán, y él pues nos invitó a participar, a él se le ocurrió esta idea y pues nos dijimos, bueno, pues adelante, ¿no? Es con el objetivo de generar este acervo audiovisual disponible también en internet, las redes sociales, pues también ya hoy forman parte de nuestra 10 Inhabitable, pues no también pertenecer a ellas de esta manera. Sí, la idea es que pues mucho de la producción que va a haber ahí, pues no es de carácter físico, ¿no? Mucho va a ser animaciones, videos, este, y muchas de estas cosas pues se pueden difundir fácil por los medios digitales, ¿no? Por todos los medios digitales. ¿Va a haber el equipo adecuado para que las personas puedan utilizar o cada quien va a llevar su equipamiento? Hay un equipo, hay poco equipo, pero bueno, pues el básico para poder empezar a producir. Obviamente en los talleres pues sí se les pedirá que lleven sus computadoras, porque no hay tantos, ¿no? Sí. Pero más o menos es la idea. ¿De cuánto va a ser la capacidad de las personas que podrán recibir? Pues yo creo que como unas 12 personas, más o menos, por taller. Que van a ser ya varios y fluidos. Aquellos que quieran ya empezar a tener un poco más de información, ¿es abierto al público, es gratuito también esta invitación? Las asesorías sí son gratuitas, los talleres sí se van a cobrar para poder pagar a los talleristas, pero bueno, se espera que sean los precios accesibles. ¿Ya tienen horario definido? ¿Qué días a la semana va a poder ser? ¿Todos van a ser presenciales? Sí, la idea es que sean presenciales y te digo, la idea es que se trabaje de 3 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Perfecto, entonces pues ya queda también abierto para aquellas personas que de pronto puedan trabajar en la mañana o aquellos que ya tengan alguna otra actividad, pues les queda abierta esa posibilidad. ¿Qué estas herramientas les pueden servir para abrirse camino a aquellos que a lo mejor digan, me llama la atención, ya lo había escuchado, pero en qué se podrían desarrollar o especializar? Pues mira, el laboratorio tiene el enfoque de desarrollar proyectos audiovisuales, pero también proyectos que puedan ser de carácter interactivo, proyectos donde se pueda incluir también el espacio físico, como sucede con el videomapping, donde se puede proyectar cosas, que es algo que atrae mucho ahorita, que está muy en boga. Y pues todas las posibilidades, realmente las tecnologías digitales han abierto un campo inmenso en la creatividad y ese es el plan, que se pueda ver todas las posibilidades posibles. La apuesta que sea obviamente para crear algo mágico, ¿qué es eso? Al final son muy creativos todas las personas que están dentro de ello. Sí, el interés es que los proyectos sean de carácter artístico o creativo, la idea es que no sean trabajos comerciales en el sentido de que se pueda lucrar con lo que se va a hacer ahí, entonces más bien que sean proyectos con un carácter fuertemente artístico. Y cultural. ¿Dónde pueden tener más información, maestra? Pronto les vamos a lanzar en la página de Clavijero, en el Centro Cultural Clavijero, y en sus redes sociales les vamos a mandar toda la información para que puedan escribirnos al correo y todo. Perfecto, pues ahí está la invitación para todos aquellos que estén interesados, que empiecen a pasar la voz y ya próximamente nos tendrán más detalles. Enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.